Música Hey que tal amigos y amigas de Youtube Yo soy IsbornoHD Y hoy les traigo un nuevo video Para explicarles como colocar los tics O las palometitas En la parte de los iconos arriba a la izquierda Bueno lo primero que tenemos que hacer es ir A inicio Documentos Acá Organizar Funciones de carpeta y búsquedas Ver Acá en esta parte de configuración avanzada Bajamos hasta el fondo Y le damos el click Al cuadrito blanco que dice usar las casillas para seleccionar elementos Le damos aplicar Aceptar Y acá Ya la tenemos Para que nos puede Una opción que le podríamos dar a esto Es por ejemplo Yo así no puedo Yo quiero borrar 3 archivos que estén así Así yo no lo puedo hacer O las iría moviendo uno por uno Pero bueno Si somos flojos Vamos Quitiamos esta Esta Y esta Y la movemos las tres juntas O le damos Suprimir O pulir derecho Eliminar Y esa es una de las opciones que se lo podrían dar De una de las tantas que se lo podrían dar Bueno amigos Esto fue todo Fue un poco corto Pero yo también tuve problemas para poder encontrar este tipo de tutoriales Muchas gracias Suscribanse Sígueme en Facebook En Twitter Y denle like al video si te gustó Si te sirvió Y compartanlo Para que otros también puedan ayudarse ¿No? Bueno listo Me despido Yo soy Buenas noches Chao